Gracias a la tecnología de audio Tempest 3D de PS5, tu entorno cobra vida. Escucha cómo se anima la ciudad en Marvel's Spider-Man Miles Morales. El audio 3D te permite escuchar qué sucede en todas las direcciones, desde las azoteas hasta las calles. El ruido de la ciudad te transporta a la Nueva York de Marvel y hace que los momentos de acción intensa de Spider-Man cobren vida. En un trepidante juego de acción como Returnal, el audio 3D puede crear un paisaje sonoro más preciso y convincente, así como un sentido de inmersión más intenso. También puede ayudar al conocimiento del entorno y hacer más intuitiva la localización de enemigos cercanos o proyectiles en tu dirección a mitad de un combate. En Call of Duty Black Ops Cold War, la tecnología de audio 3D ofrece una convincente representación de los sonidos detrás, debajo y por encima de ti. Ahora podrás detectar mucho mejor las posibles amenazas de cualquier dirección, lo que te da un importante ventaja en combate. Escucha el sonido de las balas que pasan al lado, el sobrevuelo de tus adversarios o enemigos ocultos que se acercan sigilosamente a tu papás. Juega como nunca antes. Juega foundation en combate. Juega foundation en combate.